La agenda deportiva Después de una serie de dificultades por la pandemia de COVID-19 que obligó a la NBA a reanudar su temporada en la burbuja de Florida, Lakers de Los Ángeles y Heat de Miami se encuentran en la final de la Liga de Básquetbol de Estados Unidos. La temporada más impredecible de la historia de la NBA tiene el finalista más esperado, LeBron James, quien juega su décima final. Los Lakers participan en su primera serie por el título en 10 años, desde que Kobe Bryant ganó su quinto título y último campeonato. El Heat es la única franquicia con 6 apariciones en la final de la NBA en los últimos 15 años y buscan su cuarto campeonato. Al cierre de esta edición, el equipo angelino tiene la ventaja de un juego a cero y si llega a ligar 3 triunfos más, la NBA tendrá nuevo campeón el próximo martes. Con 4 fechas confirmadas, llega este fin de semana Autoluchas AAA, evento en el que estarán todas las estrellas de la Triple Estelar con 3 carteleras por día en el Autódromo Hermano Rodríguez. Autoluchas AAA marca el retorno de la mejor lucha libre del mundo tras la pausa por la contingencia sanitaria en donde se permitirá el acceso a 250 autos. La serie inicia sábado y domingo con 3 horarios y ahí estarán todas las estrellas de la AAA, entre ellas, por supuesto, Psycho Clown, Lady Shani y Chessman. Autoluchas AAA es un concepto innovador en el que el público podrá disfrutar de la lucha libre desde la comodidad de su automóvil con la confianza de que se aplicarán todas las medidas sanitarias. La peleadora Irene Aldana hará historia este sábado cuando se convierte en la primera mujer mexicana en encabezar una función de la UFC al enfrentarse a la estadounidense Holly Holp en el Fight Night al realizarse en Jazz Island Abu Dhabi. La pelea estaba programada para agosto, sin embargo, la peleadora Kulichi se contagió de COVID-19 lo que le impidió cumplir con el compromiso. La pelea estelar será a 5 rounds en la división Gallo. Irene Aldana, clasificada en el lugar 6, viene de triunfar en 5 de sus últimas 6 peleas. Holm, número 2, es una de las peleadoras más famosas de la UFC y ha vencido a personalidades importantes como la mismísima Ronda Rousey. Este sábado da inicio el reprogramado Giro de Italia con una prueba contra el reloj individual de 16 kilómetros de Monreal a Palermo. Originalmente, estaba planeado que el Giro iniciara con tres etapas en Hungría del 9 al 31 de mayo, pero el evento fue pospuesto debido a la pandemia. La competencia es la segunda de las tres grandes carreras del ciclismo en el año y se correrá entre el 3 y el 25 de octubre. Su desarrollo coincidirá con el inicio de la Vuelta a España que comenzará el 20 de octubre. Finalmente, el Maratón de Londres, retrasado por la pandemia de coronavirus, se correrá este domingo en una ruta distinta y solo se permitirá la participación de corredores de élite, en total 45 hombres y 28 mujeres. La carrera se realizará en un circuito en el Parque St. James, manteniéndose en una burbuja en la que no se permitirá la presencia de espectadores. Las marcas serán validadas para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados a 2021. Sin embargo, la edición número 40 del Maratón de Londres tiene un nuevo atractivo. 45 mil corredores de 87 países participarán en la edición virtual, en la que deberán completar 42 kilómetros de carrera, trote o caminata durante las 24 horas del domingo y registrarlo en una aplicación móvil. ¡Gracias!